Se festejaba la fiesta de aquel pequeño poblado Cuando escapó de las rejas el que mató a El Rosario y a la cantina más cerca Se fue a tomar unos tragos Fue el Rosario culpable que no se culpe al marido Porque la lluvia aquella tarde con el que fue un gran amigo Con su querido compadre Con su compadre querido Cuando salió bien borracho Se lo tomó frente a frente Mira que te ando buscando para acabar Con tu suerte Ya no me sigas rodeando Que ya me hueles a muerte Epale, epale, para tus machos compadre La ofensa tiene medida Yo nunca he sido cobarde Y sé jugarme la vida Y ahorita voy a contarte verdades desconocidas Veniste a quemar tus naves por una causa perdida Y por si tú no lo sabes Rosario, cuando salías Andaba por mil lugares con todos los que quería A mí A mí me buscó una tarde y el resto El resto no es culpa mía Cuando peleaban los giros En la mitad del palenque Solo sonaron dos tiros Y dos cayeron de muerte Los dos compadres Querido Jamás volvieron a verse Sigan señores la fiesta Les ordenó el comisario No pararemos la apuesta Solo por dos novenarios Los que murieron no cuentan Que suelten los otros gallos En ese pueblo sencillo Cumplen los aniversarios De aquella fecha sin brillo En que los dos adversarios Que siendo buenos amigos Volieron por la rosario Gracias por ver el video